La marca china Chang'an en el 2015 introdujo en el mercado la camioneta CS15 que es la entrada de gama a todo el portafolio de la marca china. Ahora para este 2020 la CS15 se actualiza y lo hace de una manera bastante bien. Así que amigos sean bienvenidos a Compara Motors y hoy vamos a hablar de esta Chang'an CS15 que pronto va a llegar a nuestro país. Este crossover chino ha mejorado considerablemente en la parte de diseño con un lavado de cara que introduce mejoras en el plano estético. También hay un cambio importante en el interior y se muestra bastante más moderna con un salpicadero con un nuevo diseño, mejoras en materiales y una mejor dotación en el tema de equipamiento. En esta nueva actualización el frontal cambia y lo hace de manera muy bien. También presume de una nueva parrilla más grande, un renovado para golpes que añade unas nuevas entradas de aire. Incluso en esta renovación el capó también ha sido rediseñado. También se le suman unos nuevos espejos retrovisores, llantas de aleación de 17 pulgadas en acabado diamantado y unas molduras laterales. En la parte de atrás los stop cambian de diseño y además viene con un aplique en color negro sobre el portón trasero y el paragolpes trasero también ha sido renovado. Pero el mejor cambio está en el interior, ahora esta camioneta viene con un nuevo diseño en el salpicadero que incluye un nuevo sistema de información y de entretenimiento con una pantalla táctil que está mejor integrada en la consola central. Viene con un sistema multimedia con pantalla de 10.25 pulgadas y cuenta con navegación integrada. Además también se le suma una novedosa instrumentación que integra una pantalla LCD a color que despliega toda la información relevante con el tema del navegador y el ordenador de viaje. También contará con un nuevo volante multifuncional que tiene un nuevo diseño, es forrado en piel y de base plana. Y algo que agrada también bastante de Chang'an es que hay una importante actualización en el tema de equipamiento. En algunas versiones esta camioneta puede equipar control crucero, bolsas de aire laterales, control de tracción y de estabilidad, cosa que está bastante bien. Asistente arranca en pendientes, luces automáticas, techo panorámico, tapicería en cuero, rines de 17 pulgadas y monitor de presión de llantas. Y claro está que en las versiones de entrada llevará lo de norma que son frenos ABS y bolsas de aire frontales. Sería genial que en todas las versiones llevará el control de estabilidad. En el apartado mecánico esta Chang'an CS15 sigue con el mismo motor 1.5 litros blue core a gasolina que entrega 105 caballos y 145 newton metro de torque. Este motor puede llevar una transmisión mecánica de 5 velocidades o una transmisión automática. Eso sí, en ambos casos la tracción solamente va al eje delantero. En Colombia la actual Chang'an CS15 tiene un precio de entrada de 54 millones de pesos, unos 14 mil 500 dólares. Es natural que cuando llegue esta nueva versión los precios van a incrementar un poco porque es una nueva versión y también viene mejor equipada. Lo que sí sorprende de Chang'an acá en Colombia es que ofrece una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros, algo que sí está bastante bien. Así que si usted está pensando comprar un vehículo de estos valores, deje los prejuicios sobre las marcas chinas y haga una prueba de manejo. Por mi parte no es más, muchas gracias por ver este canal, cada día somos más y por favor dale like, suscríbanse y compartan este vídeo. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido un producto Chang'an cuéntenos sus experiencias porque eso es de vital importancia para posibles compradores. Gracias amigos y nosotros nos vemos en un próximo vídeo.